No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Y aquí estamos, en viernes, para seguir con nuestra lista de literarolas. Y agárrense, porque van a quedar boquebiertos con la que sigue. Se trata nada más y nada menos que Las Batallas. Esa canción donde nos cuestionamos por qué Carlos tuvo que salirse de la escuela esa mañana. ¿Ya la recuerdan? Sí. Bien, se trata de una de las bandas más queridas de la escena nacional, Café Tacuba. La canción fue lanzada en 1992 y relata la historia de Carlos, un chico que declara su amor a Mariana. Sin embargo, la canción nunca dice quién exactamente es ella. Para descubrirlo, debemos leer Las Batallas en el Desierto, del mexicano José Emilio Pacheco, la cual fue publicada en 1981. Escuchar la canción y leer la novela, o leerla y escuchar la rola, es algo que usted como lector no puede dejar de hacer. Y es que, a pesar de que la canción nos dé el nudo de la misma, deja varias cosas inconexas. Miren las que construyen la totalidad de la historia que Pacheco envuelve al pobre Carlos. Dejemos atrás a los tacubos y sigamos con nuestra lista, ya que en el aire suenan Los Cien Años de Macondo, desde la acordeón del Gran Celso Piña. La epopeya de esta ciudad ficticia ideada por Gabriel García Márquez, donde se sucede la historia de una familia contada en siete generaciones, donde el primero del estirpe muere amarrado en un árbol y al último se lo comen las hormigas. No sé si el realismo mágico de García Márquez pudiera tener mejor exponente que no sea su novela Cien Años de Soledad, con personajes tan variopintos que la vuelven cada vez más entretenida. Aventurarse a leerla no es cualquier cosa, pues requiere llevar registro de los personajes y sus actos, pero créame que al final vale la pena regresar cuantas veces sea necesario en las páginas. Esa misma canción de Macondo también es interpretada por Oscar Chávez. Si usted se da el tiempo de escuchar las canciones que hemos enlistado, tenga la seguridad que será un tiempo bien invertido. Escúchalas como si fuera el tráiler de un libro, que usted va a elegir. Ninguna de ellas está en la categoría de spoiler, pero una vez leído el libro, podrá reconsiderar lo que dice la letra. Antes de cerrar esta edición del librero vacío, les dejo una canción más, la cual no se inspira en un libro, sino en el suceso histórico contado dentro de una novela. Me refiero a la muerte de Rafael Leónidas Turjillo, mejor conocido como El Chivo, dictador dominicano que gobernó la isla por 31 años, de 1930 a 1961. La canción es interpretada por Antonio Morelli y su orquesta, y la novela se trata nada más y nada menos que el aficio del chivo del peruano Mario Vargas Llosa, en la cual da cuenta, además de la muerte de este personaje, de su afición por las jovencitas de la isla. Hasta aquí cerramos nuestro Playbook List, donde todas sus literarolas son recibidas. Hasta la próxima.